Bueno, amigas, amigos, aquí seguimos con 20 coronas. Este parece ser que salió en 1990-91. Ya veis, son 20 coronas de Suecia. Voy a poner atrás, pues que veáis. Ya veis, eh. Voy a dar la vuelta. Bueno, ya, como os comenté, parece que salió en 1991. No puedo daros mucha información porque ya veis, es de Suecia. Y claro, no domino muy bien el español como para dominar el suizo. Bueno, ahí os lo voy a dejar, amigos. Con este ya me despido esta mañana. No sin antes agradecer el apoyo que me estáis dando en YouTube, por ver mis vídeos. Y bueno, como siempre os digo, un abrazo, campeones, y a cuidarse. Hasta mañana, amigos. Gracias. Hasta mañana. A cuidarse.